Las estrategias de afrontamiento son un conjunto de recursos que utilizamos para resolver situaciones o problemas que nos demandan una respuesta. Son también para el manejo de las emociones y la gestión del estrés propio de lo que estamos sintiendo ahora. Se da cuando vemos que una situación nos sobrepasa y nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo. Hay que tener en cuenta aquí que las emociones son adaptativas, por lo tanto es conveniente y sano reconocer y aceptar las emociones y los sentimientos. Además, revisar los pensamientos asociados, su sesgo o carácter anticipatorio. La persona aplaza el afrontamiento de la situación problemática o de lo que está enfrentando en el momento, bien para bajar el malestar como la ansiedad o el temor o para calmarse y así reorganizar los recursos y poder abordar la situación de la mejor manera. La evitación se puede establecer como un círculo vicioso y es allí cuando empezamos a procrastinar o aplazar continuamente. Entonces se sube la ansiedad y se sube la angustia. Se orientan las energías y los recursos en las posibles soluciones que se puedan dar. ¿Qué se propone? Asumir lo que estamos enfrentando como un desafío de desarrollo personal. La verdad, puedo decir que han habido días buenos y han habido días malos. Generalmente, trato de en el día hacer actividades que sirvan para mi crecimiento personal. Y eso me ayuda mucho. Me ayuda con la ansiedad, me ayuda a tener menos estrés y me ayuda a estar un poquito más controlado con mis emociones. Yo cuando presento algún tipo como un cuadro de ansiedad, de que me siento presionado, algo como que altere mi equilibrio y mi paz mental o mis emociones del momento, ya sea por la carga de estudio o la carga de algún trabajo, lo que me gusta hacer siempre es algo que yo denomino una pausa activa. Darme un tiempo, darle un tiempo al momento y darme un tiempo a mí, como para relajarme, calmarme, pensar en otra cosa, algo que despeje en mi mente. Eso me ayuda como a calmar mi mente, a bajar como todos esos pensamientos negativos que pueden llevar como a sentirme desequilibrado y poder hacer una pausa del problema para posteriormente calmarme y retomar la situación nuevamente con mucha más tranquilidad. Para mi vida, siempre he manejado una consigna y es entender que ninguna situación, por buena o mala, va a ser permanente. Frente a los problemas y las dificultades es entender que eso también pasará. De pronto unos problemas y unas dificultades tomarán más tiempo, otros menos, pero todo pasará y partir de eso le da tranquilidad o me da tranquilidad a mí para entender que puedo sobrepasar esa situación que se presenta. Otra estrategia muy importante que ha sido efectiva para mí es frente a cualquier situación, tanto laboral o personal, poder hablarlo con las personas de mi confianza para mirar otras perspectivas de afrontar esa situación y ver otros caminos para poder llegar a un feliz término.